Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo para los amantes del audio, del sonido Un vídeo dedicado a aquellos que estéis buscando unos cascos superaurales de diadema con una buena relación calidad-precio Con cancelación de ruido y que en definitiva no os defrauden Hablamos de los Sennheiser 4.50 BTNC y en este caso Special Edition Os voy a contar todo sobre estos auriculares, sobre estos cascos que ya os adelanto que están muy pero que muy interesantes Y son una muy buena opción a tener en cuenta si no queréis gastar el pastizal que cuestan otros auriculares de gama alta y de similares características Así que vamos con todo ello porque lo he estado probando unas semanas, os voy a contar que me parece Pero yo os adelanto que las sensaciones han sido bastante buenas Bueno pues comenzamos el análisis de estos auriculares de Sennheiser con un nombre muy largo 4.50 BTNC Special Edition Pero antes os voy a decir que tenemos esta versión que tengo en mis manos que es la edición especial como acabo de decir Pero también hay una que es la normal y que se diferencia en básicamente un aspecto que os comentaré al final del vídeo Y que también nos hará reflexionar sobre si merece la pena pagar un poco más por la edición especial O quedarnos con la versión normal, tradicional que también podemos adquirir de una forma muy sencilla Pero antes de pasar a todo eso vamos a empezar por el diseño y vamos a comentar todos los detalles de estos cascos En primer lugar como veis el diseño es bastante bastante elegante El color elegido en esta ocasión es un negro mate que yo creo que le sienta muy bien No son cascos escandalosos, no son indiscretos Al revés son bastante elegantes y a mi realmente me encanta el diseño que tienen Aparte materiales utilizados, aquí no tenemos nada de metal ni de ningún tipo de piel Ni materiales extraños, únicamente plástico pero que esto no lleve a engaños Obviamente para recortar costes han utilizado este material pero no significa que tengan mala calidad ni mucho menos Es un plástico que es muy suave al tacto como podréis comprobar si lo tenéis en vuestras manos Un plástico que está muy pero que muy bien llevado La verdad que da una sensación de calidad muy buena y da la sensación de que van a durar bastante tiempo No crujen por ningún sitio, no tenemos sensación de que sean baratos y eso realmente se agradece Porque aparte otra ventaja de que se use plástico es que son muy ligeros Porque pesan únicamente 238 gramos así que los llevaremos de una forma muy pero que muy cómoda La verdad que el diseño no tengo muchísimo que objetar, son realmente unos buenos cascos Están bien fabricados pese a estar en plástico y la verdad que me molan en este aspecto Luego aparte tenemos en la diadema una pequeña almohadilla que me hubiese gustado que fuese un poco más gruesa Porque ya sabéis que los cascos cuando nos los ponemos nos empieza a doler un poco la coronilla A mi me pasa a veces con estos cascos si estoy durante un periodo de tiempo muy prolongado Si es a lo mejor media hora, una hora o quizás no lo noto mucho pero si es un poco más quizás que me molestan un poco arriba Por eso agradecería que la almohadilla fuese un poco más gruesa pero bueno un aspecto que quiero que sepáis Luego lo más importante, las almohadillas de cada uno de los auriculares Están fabricados en una piel sintética y realmente se adaptan perfectamente al oído No tenemos ningún tipo de problema, son grandes, son cómodas y el único aspecto negativo es que dan un poco de calor Realmente si hace calor y demás o si vais, no sé, en el metro o en el avión y hace un poco de calor Vais a notar que las orejas os sudan dentro de un rato cuando estéis utilizándolo Pero realmente, bueno, si estáis en una temperatura normal y demás no va a suponer un problema Yo ya os digo que me he acostumbrado y tampoco es nada importantísimo Pero os lo digo que otros cascos quizás no dan esta sensación Y esto sí, pero yo para mí no es un apartado negativo como tal Dicho esto vamos a hablar un poco de los controles, de la botonera, de todo lo que podemos hacer con estos cascos Y de cómo están dispuestos los controles Porque digamos que aquí tenemos luces y sombras y tengo un poco un sabor agridulce Deciros que todos los controles, la totalidad de ellos, están en el auricular derecho Y de arriba a abajo os voy a comentar cuáles son Tenemos el botón de encendido y apagado que va acompañado de un LED Que nos indicarán si están encendidos, con poca batería, apagados, con la cancelación de ruido activa, etc El siguiente botón es el más conflictivo para mí Porque es el de pasar canciones pero también es el de pausar Y para mí creo que ha sido un poco un fallo incluir este tipo de botón Porque es como una pequeña ruleta que solo va hacia izquierda y derecha para pasar canciones Y también es un botón que se pulsa Para mi gusto tiene poco recorrido, se confunde un poco con el botón de encendido Y me hubiese preferido tener un botón dedicado a avanzar, otro a retroceder y otro a pausar la música Pero bueno, entiendo que no hay espacio para todo De todas formas es un botón un poco incómodo de encontrar y un poco incómodo de usar Os lo digo porque me ha pasado siempre que he utilizado estos cascos Y al final acabo pasando las canciones con el reloj o con el móvil Así que que lo tengáis en cuenta, pero bueno, no está mal Luego un botón que sí me ha gustado en esta ocasión es el de subir y bajar volumen Es un botón largo como el de los teléfonos móviles Y también sirve para pulsarlo prolongadamente y activar o desactivar la cancelación de ruido Ojito, que también tiene un apartado negativo Y es que si lo pulsamos solamente de un lado o de otro Subiremos o bajaremos el volumen Con lo cual debemos pulsarlo justo en el medio Para que active o desactive la cancelación de ruido Que lo sepáis, yo creo que conforme pasa el tiempo os acostumbráis y lo usaréis bien Debajo tenemos un jack para el cable Porque podemos introducir un cable que viene en la caja Ojo porque la conexión no es 3.5 sino 2.5 Así que ojito, os viene el cable en la caja Pero si estáis pensando en comprar otro o lo que sea, que lo tengáis en cuenta Después tenemos puertos micro USB para cargarlo Me hubiese gustado que fuese tipo C Pero nos conformamos con esto Y después tenemos un micrófono que servirá básicamente para las llamadas Que ya os adelanto que no se escuchan de todo bien No es el apartado más positivo de estos cascos Podéis hacer una llamada casi sin problema Pero conozco otros modelos que sí que nos ofrecen una calidad mejor Y en la parte lateral, en la parte amplia de este auricular Tenemos un micrófono que se encargará de cancelar el ruido Para la cancelación activa Luego os explicaré el que tal funciona Y en el auricular izquierdo únicamente destacar que tenemos el logo de NFC Para conectarlo rápidamente a nuestro teléfono Me ha gustado, lo utilizo mucho y es muy útil Así que como veis un apartado estético muy bien cuidado Con una botonera que está bien pero que en algunos puntos no me ha acabado de convencer del todo Pues visto el diseño vamos a hablar de dos apartados muy importantes Mejor dicho de tres Vamos a hablar de autonomía, de cancelación de ruido y de calidad de sonido como tal Porque al final y al cabo es lo que importa En primer lugar, batería, autonomía En este apartado ningún pero, ninguna queja porque realmente son espectaculares Hasta 25 horas nos dice el fabricante que aguanta sin cancelación de ruido activa Y 19 horas si tenemos la cancelación de ruido activa Con lo cual una autonomía que está más más que suficiente Yo lo uso durante una, dos semanas, prácticamente todos los días Para editar vídeos, para escuchar series, para escuchar música, lo que sea Y realmente es que hasta me olvido de cargarlo realmente Así que sin ningún tipo de problema Lo podréis cargar con cualquier cargador del móvil Ya sabéis puerto, micro USB Pero la autonomía no es ningún problema en este aspecto Yo creo que si sois usuarios que viajáis mucho en avión Viajes largos de 8, 9, 10 horas No vais a tener ningún tipo de dificultad porque os van a aguantar todo el viaje Así que muy pero que muy bien Y pasamos ahora a otro de los apartados más importantes Y por los que destacan estos cascos Como es la cancelación activa de ruido Ya sabéis que no es fácil encontrar cascos de estas características A un precio contenido, a un precio relativamente reducido Pero en este caso más o menos lo consiguen Como digo, tenemos cancelación activa de ruido Llamada Noise Grand, que la llaman Sennheiser Una cancelación que os voy a contar que no es la más top del mercado Pero a mí yo creo que me vale Obviamente no vamos a tener la experiencia que tenemos con los Sony MX1000 M3, no sé cómo se llaman esos cascos Pero sabréis de lo que estamos hablando Ni tenemos tampoco la experiencia de los Bose QuietComfort 35 II Ni cascos similares que son gama altísima Y que cuestan casi el doble de lo que cuestan estos auriculares La cancelación de ruido, para que lo entendáis, es sutil pero suficiente Está enfocada sobre todo a cancelar sonidos como un motor Como alguna vibración de algo que tengamos alrededor Y no tanto para cancelar el ruido de forma total La sensación que yo tengo es como cuando se os entapan los oídos Es que es algo muy gráfico Cuando se entapan los oídos, los graves, la frecuencia es más baja Los motores y eso lo escucháis muy de lejos o no lo escucháis Pues esa es la sensación que tenemos con la cancelación de ruido de estos cascos Realmente me gusta porque cuando voy en el metro, en el bus o en el avión Que también lo he probado Nos deja el sonido del motor muy al fondo Lo escuchamos pero es algo muy lejano Y realmente no nos molesta para escuchar música Con lo cual me mola, me gusta y me convence Sin ser top, como otros auriculares que os he dicho También cuestan menos Con lo cual yo creo que es suficiente para lo que vamos a pagar Y realmente se agradece y cuando acostumbráis a utilizarla Realmente no queréis desactivarla Porque está muy pero que muy bien Y esto es un apartado interesante Pero ahora vamos a hablar de lo más importante Cuando estamos analizando unos cascos Y es la calidad de sonido, ni más ni menos Aquí no me voy a entretener mucho Únicamente vamos a ir al grano Y os voy a decir para qué tipo de usuarios son estos cascos Ya sabéis que normalmente, últimamente Los cascos que salen, los que se promocionan Los que solemos comprar por menos precios y demás Están muy potenciados en los bajos ¿Por qué? Porque están diseñados para escuchar música electrónica Rock, pop, toda esta música que se escucha hoy en día Si sois usuarios que utilizáis otro tipo de música No compréis ese tipo de casco Pero sí os recomiendo esto encarecidamente Porque yo creo que la palabra que le pondría a este sonido es equilibrado Y es que no tenemos unos bajos exagerados Algo que me gusta, por ejemplo, para escuchar música clásica Por ejemplo, para escuchar jazz Para escuchar cualquier otro tipo de música Que podría desvirtuarse si tiene un exceso de bajos Con lo cual, muy pero que muy bien Y aparte, los agudos están bien Los medios están bien Con lo cual, hay un equilibrio aquí bastante bueno No tenemos ese efecto wow Que podríamos tener con cascos de gama más alta Pero realmente, para un usuario normal y corriente Y para usuarios incluso que le guste mucho la música Y una calidad más o menos buena Yo creo que estos cascos no van a tener ningún tipo de problema Así que, bastante bien Y la experiencia me ha molado Y aparte, se me olvidaba Esto ya es un apéndice de lo que serían los cascos Y también está relacionado con la calidad de sonido Tenemos una aplicación que podemos descargar gratuitamente desde Play Store Una aplicación que si os digo la verdad no he utilizado mucho Pero que básicamente nos sirve para calibrar el sonido Cuando por primera vez vinculamos los cascos al móvil Nos da la opción de hacer un propio ecualizador a nuestro gusto Para ajustar perfectamente las frecuencias graves, las agudas, las medias, como queramos La aplicación nos va mostrando ejemplos A y B Y nosotros elegimos el que más nos guste Y al final hace una experiencia de sonido personalizada Que es la que más se adapta a nuestros gustos La verdad que me mola Es muy sutil lo que hace Pero realmente se nota Y oye, os lo recomiendo que la instaléis Si no la tenéis instalada no pasa nada Porque los cascos funcionan igualmente Pero es un buen complemento Por si queréis mejorar un poco más la experiencia Así que, esto es todo lo que os tenía que comentar Sobre estos Sennheiser 4.50, etcétera Porque no voy a decir el nombre entero Y ahora vamos a hablar de la principal diferencia Que hay con la versión normal Y es que hay dos diferencias básicas Y me vais a entender muy rápido Esta versión Special Edition cuesta 199 euros en Amazon Y la versión normal cuesta 130 euros Y diréis, estos 70 euros tendrán que estar compensados por algún tipo de extra Por algún tipo de característica Pues ya os digo yo que no O al menos si la hay, yo no la sé Y es únicamente el color Esa es la única diferencia que tenemos Y creo que incluso son un poquito más premium Porque he tenido la oportunidad de toquetear los dos Y estos en esta ocasión dan un poquito de sensación de ser más premium ¿Vale? Pese a ser los mismos materiales Pero tengo la sensación de que es otro tipo de plástico Más suave, más resistente En cambio la otra versión está fabricada igual Pero varía el color Es gris y negro Y creo que tiene un poquito de menos calidad en cuanto a la fabricación Salvo eso La diferencia es cero Y yo, si os tengo que dar un consejo Pues os diría que os compraséis la versión normal Porque en cuanto a calidad de sonido Cancelación de ruido, batería y demás Es exactamente lo mismo Con lo cual no os recomiendo gastaros 70 euros más ¿Por qué yo me he comprado esta versión? Pues tan simple como que encontré una oferta Que estaba por 99 euros en Amazon La aproveché, me los compré y punto En un caso normal A precio a PVP normal Me compraría la versión normal Porque no creo que merezca la pena invertir 70 euros extras Sobre esta versión especial Salvo que os guste mucho este color negro Y queréis tener un tacto un poco especial Así que hasta aquí llega este análisis De los Sennheiser 4.50 Bluetooth NC Special Edition Un nombre que dura más que el vídeo Pero unos auriculares que espero que os hayan gustado mucho Yo los he visto bastante por la calle Creo que se han vendido muchísimo Y si estáis pensando en unos auriculares de este tipo Y no queréis gastar 300, 400 euros Creo que es una alternativa muy pero que muy interesante No son súper baratos Pero tampoco se disparan hasta esos precios que os he dicho Con lo cual una opción muy interesante Una opción que está muy pero que muy bien Y ya sois vosotros los que tenéis que decidir Os animo a ello si estáis buscando unos cascos de este tipo Y yo creo que no vais a quedar defraudados Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así podéis dejarme un fantástico like Suscribiros al canal si os gusta muchísimo el contenido Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo a todos Gracias por ver el vídeo Y hasta otra Hasta la próxima Hasta la próxima